La Comisión Intercultural del Festival Seis Continentes ya está trabajando con varios artistas, varios profesionales de la cultura y bueno, ya estamos determinando dentro de lo que va a ser este gran evento de exposición de arte y cultura para San Rafael y que se hace en todo el mundo como el Festival Seis Continentes y una gama importantísima de artistas sanrafaelinos que nos van a estar representando vamos a pedir que Ricardo Rosas, que forma parte de la Comisión un gran artista plástico de nuestro San Rafael que lea un poco algunos de los expositores que van a estar presentes el 8, 9 y 10 de junio en la Dirección de Turismo de la Municipalidad de San Rafael escritor, Río de Janeiro, Brasil Arturo Volantines, Reynoso, escritor, poeta, investigador, historiador, República de Chile Eva Zunilda de Estefanis, profesora, escritora, poeta, Córdoba, Argentina Jaime García, doctor, físico, investigador, astronomía, disertante, San Rafael Sergio Omar Bocio, novelista, escritor, Villatuel, San Rafael Juan Carlos Alvarado, fotógrafo, San Rafael Alberto García Martinelli, historiador, gráfica, San Rafael María Inés Rodríguez, docente, escritora, San Rafael Este es un evento que se hace en más de 230 ciudades del mundo y de más de 40 países y le voy a pedir a una representante de la Comisión, Enriqueta Zavala que nos lea y nos dé a conocer cuáles son los artistas que ya están inscriptos para participar Nos van a acompañar destacados artistas locales y también visitantes por ejemplo el grupo Emanuel Contalba y su grupo de folclore que es de San Rafael también la banda, el doctor Camulo Ruguetón, rock urbano San Rafaelino Cactus, rock blue también estarían los solistas César Moyano, pop latino San Rafaelino Tano Franchetti, rey del cuarteto Escuela de tango, quejas de bandoneón, también San Rafaelino Grupo de danzas folclóricas Participantes fuera de San Rafael, artistas de Río de Janeiro que representan la Federativa del Brasil También bandas Nacir Rock Nacional de Chile Antes de nacer, fan rock de Chile Solistas Beto Serrano, pop romántico latino del Uruguay Realmente suculento lo que van a desfilar de artistas Gracias por ver el podcast